En el centro de Hidroponía de Santa Nazaria, Ignacia, estamos haciendo producir lo que es el pepino en pura agua, tomate de la misma manera, tomate chesí, lo que ya antes sacaban, por ejemplo, lechuga, selga, espinaca, este es de producir. Por ejemplo, miren, ahorita estamos en pleno invierno y normal es la producción, no estamos parando, años redondos, ¿no? Entonces, y los chicos ya van a volver desde el sábado 3 de agosto, siguiente sábado, ¿no? Donde este manual, donde el libro que he escrito, se los enseña a los jóvenes paso por paso, ¿no? Entonces, esto es un material didáctico para ellos, que tiene prácticas también, como se puede observar, para que los estudiantes no se puedan olvidar, ¿no? De esa manera, estamos haciendo producir acá en el centro de Hidroponía para dar una respuesta a la sociedad. Esta pandemia, el COVID, y lo que se viene de acá a un tiempo, lo que va a ser la falta de la agua, también se calcula que no va a haber mucha, va a haber un gran hambruno mundial, ¿no? Entonces, nosotros aquí ya estamos queriendo enseñar a las personas a capacitarse para que vengan y puedan hacerse producir en sus casas. Por ejemplo, este módulo es con sistema de riego por goteo, ¿ya? Entonces, es programadito, o sea, cada dos horas tiene la plantita su riego, está creciendo completamente en pura cascadilla de arroz, entonces, esto, esta cascadilla de arroz es desinfectada para que no le entre alguna enfermedad a la planta por la raicita. La poca agua que entra a los baldecitos estimados, vuelve por el tubo, como pueden ver allá, y recopilamos todo en nuestro tanquecito. Entonces, en este sistema, como también en este, que es pura agua, en la que estamos haciendo una nueva investigación, de la misma manera, la poca agua que entra en su riego automatizado, todito vuelve al tanquecito. Entonces, quiere decir que la plantita está completamente en agua exosadita, como están viendo, y el producto estimados, ahí está, el pepino ya está listo para su segunda cosecha, y prácticamente no utilizamos ningún agroquímico, algún insecticida acá, porque, gracias a Dios, no tenemos el problema de las plagas, y demostramos a la sociedad, a las personas que vienen, que no es necesario gastar tanta agua. Les enseñamos a que con una poca cantidad de agüita, pueden hacer producir una hortaliza, en este caso pepino, pimentón y demás. Por ejemplo, el tomatito, ya está en su cuarta cosecha, el tomatito, ya hemos cosechado más antes, y calculamos que esta plantita va a estar hasta el mes de diciembre, y recién se lo va a cambiar. Los cursos vamos a comenzar el 3 de agosto, sábado, es dos jornadas, en la mañana y en la tarde. En la mañana es a partir de las 10 a 12 y media, y en la tarde es de 12 y media hasta las 4 y media. Pero siempre uno se alarga y se emociona, el tiempo es corto. Pero se quedan todos invitados a la población, se les invita a pasar los cursos de hidroponía, muy pronto vamos a sacar el afiche y vamos a hacer publicidad a través del Facebook, y otros medios de comunicación. Entonces invitamos a toda la población, quienes les interesa aprender esta técnica de hidroponía para hortalizas de fruto de hojas verdes y al mismo tiempo de frutos externos. Entonces es muy necesario y como han visto, pues, como se reduce cantidad nuestra, nuestra, el agüita y sobre todo, ¿no?, manejar este tipo de cultivos es del futuro y hay que aprender, hay que comenzar ya a practicar esta técnica. Puede acudir a la Soria Galbarro entre su Crimurguía Casa de Santa Nazaria, o si no, llamar al teléfono 70 78 16 06. Estamos prestas para responder cualquier pregunta o duda que tengan. El huerto se encuentra en la zona de Socamani, cerca a la posta de Socamani.